Bueno, saludo cordial, el día de hoy estamos acá en la Escuela de Sonido Luz Producciones, vamos a iniciar los talleres, mi nombre es Ronald Condori, el día de hoy vamos a empezar este taller que está dirigido a todas las personas que quieren comprarse equipos de sonido, quieren armar un equipo de sonido, y si ya tienen van a empezar a manipularlo. En esta primera instancia vamos a ver lo siguiente, por favor, las recomendaciones que tengo es que se van a traer un flash de 5 gigas, quiero que se traigan un flash de 5 gigas para poder pasar el material que tenemos acá en los cursos, es todo lo que vamos a utilizar acá, tanto audios, test tracks, ruido rosa, documentos en Excel que lo tengo, todo eso ya, se van a traer un flash para poder copiar todo el material. Luego, de cada equipo, por ejemplo, de estos equipos que tengo, algunas personas, digamos, como el señor, te vas a comprar de aquí a un tiempo, entonces si vas a decidir por esta consolita, entonces te puedo pasar los videos y la idea es que tú posteriormente ya puedas ver el video y aprender, ahora lo vas a aprender, porque la mente es frágil, si no practicamos nos olvidamos. Entonces, como te digo, estos equipos lo tengo en video, está más o menos, pesa los 20 gigas, 30 gigas, depende del equipo. Yo también tengo procesadores, de cada uno también tengo, lo manejo de respaldo para las personas que, a veces no recepcionamos a la primera, entonces necesitamos ver una segunda, hasta una tercera incluso, entonces lo tengo, entonces si quieren se traen y les copiamos ahí. Luego necesitamos que se instalen los siguientes programas para que puedan ustedes realizar el ajuste, ya, estos dos programitas, se pueden sacar fotografía, está en el Play Store, estos vamos a utilizarlo para poder reforzar y apoyarnos y ajustar nuestro sistema de sonido, ya, esos son los dos de base, el Sound Level Meter y el sonómetro Sound Meter, ya, luego tenemos, qué más, no olviden colocar nombre a sus libros, por favor, porque se van a apuntar y se van a mezclar y luego van a cambiarse de apuntes, por favor, ya, pongan nombre a sus libros, por favor, ya. Luego, por último, no se olviden de registrarse en el registro para los certificados, ya, y para, bueno, en este, bueno, como ustedes están, estoy viendo, la mayoría no tiene, bueno, el señor no tiene equipo, si quieres traer algún procesador, Margot, puedes traer el día martes, mañana, ¿qué procesador están manejando? El PA2, el PA2, antes tenemos aquí, no, eso vamos a manejarlo, ya, entonces, los que tienen puede traerlo el martes, procesadores y miércoles pueden ser consolas, no, los que desean traer, ya, bueno, vamos a ingresar a este primer módulo denominado electricidad, esta parte es muy importante porque tenemos que saber, tenemos que determinar qué es lo que está sucediendo en nuestro equipo de sonido, los fenómenos que pasan cuando utilizamos los diferentes tipos de cables, diferentes calibres, todo eso, ¿no? Entonces, en este primer módulo vamos a aprender lo siguiente, primeramente necesitamos conocer todo lo que son las normas de electricidad, ¿alguien conoce normas de electricidad? Todos sabemos que la tensión es 220, ¿no? Todos, ¿no? Entonces, si nosotros desconocemos estas normas de electricidad, vamos a tener situaciones de qué, como pueden observar ahí, ¿no? Podemos hacer quemar poderes, ¿ya? Porque a la final, ¿un poder qué es? Es un multiplicador de voltaje, ¿no? La señal que llega al poder es una señal de audífono, ¿no? La señal de audífono equivale a 1.22 voltios, ¿ya? Que es como la pila, ¿no? 1.5, la gasa no te pasa electricidad, ¿no? Entonces, eso es lo que llega a un poder, pero el poder al llegar la señal a ese poder comienza a amplificarse a mucho más, ¿ya? Entonces, si nosotros subimos de mayor voltaje, o sea, mayor volumen, ¿el poder en qué lo transfieren? Mayor voltaje, lo mismo sucede en los poderes, bueno, los parlantes activos, si lo hacemos llegar más volumen, entonces el poder en qué lo transfieren mayor volumen, mayor voltaje, por eso se queman parlantes, se queman poderes, todo eso, ¿no? Entonces, por eso es necesario conocer estas normas de electricidad. Hay otras situaciones también de que comenzamos a calentar las regletas, ¿no? Cada regleta tiene una capacidad, entonces debemos de respetar esa capacidad y no sobrepasarlas, ¿ya? Luego, en algunas situaciones, no sé si les habrá pasado, el sonido comienza a sonar al principio así con una presión determinada, ¿no? Conforme pasa una hora, una segunda hora, comienza a atenuarse, o en otras palabras, se rebaja el volumen automáticamente, ¿no? Se pierden los bajos, así, les va a pasar en alguna situación, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos para que nuestro equipo de sonido no pasemos por todos estos problemas que vamos a tener, estas consecuencias, ¿ya? Entonces, por eso es necesario conocer todo lo que son las normas de electricidad, ¿ya? Entonces, primera pregunta, ¿qué diferencia encuentran en estos dos gráficos? Bueno, acá tenemos dos lámparas incandescentes, como pueden observar ahí, ¿qué diferencia la encuentran así visualmente? Ahí tenemos una diferencia de intensidad, ¿no? Como pueden observar, el primer foco está alumbrando de manera correcta, y la segunda está alumbrando de manera, podemos decir, incorrecta, ¿no? Entonces, al analizar este fenómeno, vamos a hacer una analogía de que la electricidad, lo que pasa en un cable, es semejante a lo que pasa en una cañería de agua, en una manguera de agua, ¿ya? ¿Qué es lo que viaja por la manguera? Agua, ¿no? ¿Qué es lo que viaja por este cable? Viaja electrones, ¿no? Lo mismo, hay presión, hay fluidez, todo eso, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros debemos de saber en este caso, por ejemplo, este primer foquito que están observando acá, ¿no? Lo estamos conectando de una manera correcta, con un buen cable, una buena toma, ¿no? Es como así, la manguera no encuentra obstrucción, como pueden observar ahí, no hay resistencia, se puede decir, ¿no? Acá. Mientras que en este segundo foco, que podemos decir que está alumbrando de manera, menos intensa, ¿no? Le hemos colocado un cable así, más delgado, una mala toma, y es como agarrar la manguera y apretarlo, así, ¿no? Al apretarlo, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Comienza a salir agua, a la final sale agua, pero sale en menor proporción, ¿no ve? Lo mismo sucede en nuestros cables, tenemos buenos poderes, tenemos buenos parlantes, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Si lo colocamos en un mal cable, es como agarrar la manguera y presionarlo, ¿no? Entonces, esa situación no debe de pasar a nosotros, debemos de saber qué tipo de cable estamos utilizando para nuestras diferentes situaciones cuando conectamos de poder a parlante, ¿no? Entonces, entendiendo todo eso, otro fenómeno que hemos visto y todos hemos pasado por esto es cuando baja la tensión, ¿no? Baja la iluminación, todos hemos visto eso, ¿no ve? Baja la tensión de 220 a 200, 190, ¿no? Baja la iluminación, ¿no? Así como ustedes están viendo que baja la iluminación en los diferentes focos, ¿no? En estas lámparas incandescentes, ¿qué es lo que sucede en nuestro equipo de sonido? Cuando baja la tensión, en lo que se transfiere es en lo siguiente, por ejemplo, yo tengo aquí 8 a raíz colgado, ¿no? Tiene una determinada presión, ¿ya? Cuando baja la tensión, aquí es como si estuviese sonando solo 4 a raíz nada más, imagínense, la mitad, ¿no? Entonces, es necesario que nosotros tomemos muy en cuenta todos los parámetros para poder alimentar de una manera correcta a nuestro equipo de sonido, ¿no? Entonces, como les decía, baja la intensidad de volumen cuando baja la tensión, ¿no? Esta es de manera correcta y esta es de manera incorrecta, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución a todos estos problemas? Conocer la determinada ley de Ohm, ¿ya? La ley de Ohm, ¿para qué me sirve? Para poder determinar cuál va a ser el calibre de cable de acometida que voy a utilizar. Se le dice cable de acometida al cable que voy a conectar al local y voy a alimentar a todo mi sistema de sonido, ¿ya? Ese es mi cable de acometida. Pero tengo que determinar cuál va a ser el calibre de cable que voy a utilizar, ¿no? Va a ser número 8, va a ser número 9, número 10. Dependiendo de eso, nosotros vamos a definir cuál va a ser nuestro cable de acometida. Pero quién nos va a ayudar es la denominada ley de Ohm, como pueden observar, ¿no? Entonces, pues es necesario que nosotros lo estudiamos esto. Luego, necesitamos un equipo que me ayude a mantener la tensión constante 220, 220, 220. Este equipo se lo denomina estabilizador, ¿ya? Este estabilizador, pónganle así, como un ejemplo, es como las compresoras de agua, ¿no? De los lavados, ¿no ve? Llega una presión, cualquier presión entra, ¿no? De la pila, concentra el agua y sale una presión constante, ¿no? Este estabilizador hace lo mismo. Llega una determinada cantidad de tensión, que puede ser 200 voltios, 220 o 190. Lo que va a salir constante del estabilizador es continuo, 220, 220, 220, ¿no? Porque si nuestro equipo bajaría a menos de 220, entonces por eso nuestro equipo de sonido comienza a disminuir de volumen. Entonces, pues es necesario tener un estabilizador. ¿Por qué? Porque si no es mi equipo se va a bajar de volumen. Toda esa situación va a pasar. O hay situaciones de que los equipos digitales, por ejemplo, comienzan a protegerse cuando baja mucho la tensión, se protege y se apaga. No sé si te ha pasado. Se han apagado algún equipo. Procesadores o consolas o poderes. Automáticamente, ¡pah! Se han apagado. No. Menos mal. Bueno, tal vez trabajan con estabilizador. Trabajan, ¿no ve? Con estabilizador. Entonces, ve. Por eso, digamos, esas situaciones. Si trabajaríamos directamente poder hacia la pared, en esas situaciones sucede. Por eso es conveniente utilizar un estabilizador. Como les digo, volvemos al ejemplo del agua. Es como con una compresora. En lugares urbanizados, la presión, bueno, la tensión en este caso es constante. Pero ponte que en el lugar hay un local, hay otro local, hay otro local. O sea, hay locales continuos, digamos. Uno va a jalar del otro, no va a jalar del otro. Claro, podemos decirnos, volviendo a la analogía de la manguera, que la manguera para todos los locales es el mismo. De todos están tomando lo mismo, ¿no? Pero en algún momento nos va a jalar porque otro equipo de sonido puede que tenga mayor consumo de amperaje, digamos. Para esas situaciones, sí o sí necesitamos mantener constante nuestra tensión de 220. Ahora, lugares, sí, alejados, sí, sucede de que igual baja la tensión para ese lugar que necesitamos. Pero tampoco nos confiamos porque en lugares urbanizados sucede, porque cuando hay locales lado a lado, digamos, baja la tensión. Entonces, para esos momentos tenemos que tener sí o sí un estabilizador, digamos. No es que no, no, ahora cuando son, no en un lugar, solo es un local en un lugar, no más, ¿no? Y nuestro consumo de nuestro equipo tampoco es mucho, digamos, ¿no? Entonces, trabaja, no es que no. Entonces, para esa situación necesitamos sí o sí trabajar con un estabilizador. Ahora, vamos a ver posteriormente, o utilizo un estabilizador o utilizo un elevador, cualquiera de los dos. Vamos a verlo, ¿no? Luego, también vamos a ver un generador, cómo armarlo también, ¿no? Ahora tenemos un centro de carga, como pueden observar acá, ¿no? Este centro de carga es el distribuidor que voy a tener, ¿no? Entonces, lo mismo, debo de saber armarlo, ¿qué es esto? Este centro de carga, este es el centro de carga también. Este está hecho de manera artesanal y esto está para ZAC, es para ZAC. Entonces, ahorita vamos a ver cómo se lo arma, ¿no? Entonces, luego tenemos el calibre de cable que debería de utilizar cuando yo conecto, de poder hacia parlantes, ¿no? Este calibre de cable, ¿quién me va a poder ayudar a determinar? Es la ley de Ohm, lo mismo. Noten que la ley de Ohm nos sirve para toda esta cadena que utilizamos en relación de la electricidad, ¿no ve? Ya, ahora, de todas estas fórmulas, no vamos a ver todas, solo necesitamos conocer esta una, ¿ya? Denominada intensidad. La intensidad, la intensidad se mide en amperios, ¿ya? Amperes es watts dividido entre voltaje, voltios, ¿ya? Memorícense, para sacar los amperios es watts dividido entre voltios, ¿ya? Entonces, acá ya hemos escuchado la palabra amperios, ¿no? Ya hemos determinado lo que son los amperios. Entonces, cuando digo el valor de amperios, dice que nos indica la capacidad de carga que tiene, ¿qué? Una determinada, un determinado cable o una determinada regleta. Cuanto más grueso es el cable, más amperios me aguanta. Perdón. Bueno, sí, cuanto más grueso, mayor cantidad de amperios nos aguanta. Ahora, esta regleta, lo mismo, tiene una capacidad. Muchos hemos visto así, ¿no? En la parte de atrás dice 15A. ¿No? Hemos visto 15A, 10A, 16A, esa regleta, ¿no? Estos chukus, que los denominamos, o aquellos, estos, ¿no? Todos hemos visto estos. ¿No? La parte de atrás dice 10A, las tomas de luz. 10A, 16A, 15A. Pero, ¿qué es lo que me dice esos 15A? Ya, son los amperios. Esos amperios, estos 15A, ya, véanlo como si fuese la capacidad de un vehículo. Dice que este vehículo carga 1.5 toneladas. Si a un vehículo le cargas más de su capacidad, se rompe algo, ¿no ve? Lo mismo sucede esto. Si le cargamos más de 15 amperios a esta regleta, por eso tiende a calentar. ¿No? Cuando llega a 20 amperios, 20, 25, qué sé yo, entonces, por eso comienza a desletirse incluso. Hemos sobrepasado la capacidad que tiene esta regleta. ¿Ya? Entonces, vamos a, primeramente, determinar, así como les decía, ¿no? Este vehículo carga 1.5 toneladas, dice, ¿no? Entonces, tengo que encontrar el valor total de mi equipo de sonido. Ya, en otras palabras, el valor total de amperaje que tengo, de todo el sistema de sonido, cuando yo conecto todo esto. A ver, un segundito. Cuando yo conecto, así. Todo lo que voy a conectar a este cable, ¿no? Sea una consola, sea un crossover, poder, ecualizador, equipo de bajo, qué sé yo, efectos de guitarra, todo esto debo de sumarlo y determinar y encontrar un valor total de amperaje. Así como dice el vehículo, este vehículo carga 15 pasajeros, o carga 1.5, ¿no? El vehículo es como tu equipo de sonido. ¿Ya? Este vehículo carga 15 pasajeros, dice, ¿no? Tengo que encontrar un valor total de amperaje, de capacidad, ¿de qué? De mi equipo de sonido, ¿cuánto voy a requerir? Dependiendo de eso, voy a comprarme un estabilizador, un elevador, o voy a armar mi centro de carga, o voy a determinar mi calibre de cable. Entonces, esto es clave, el valor total de amperaje. ¿Ya? Entonces, ¿cómo encontramos? Nos vamos a cualquier equipo de sonido que nosotros tengamos, ¿en relación de qué? Del consumo de watts, ¿no? Por ejemplo, vamos a irnos a nuestro… A los equipos de sonido que manejamos, ¿no? Por ejemplo, estos, ¿no? Acá. Esto que tenemos acá, y también estos, ¿no? Por ejemplo, Díctenme, su capacidad de consumo de watts de este crossover, ¿cuánto es? Me dice aquí arriba. 15 watts. Entonces, nos vamos a todo equipo de sonido que consume watts, ¿no? Donde conectamos, donde conectamos la luz, todos tienen, ¿no? Este también tiene, bueno, cualquier equipo de él ya vamos a ver. ¿Dónde encontramos ese consumo de watts? Donde lo tenemos acá. O sea, donde alimentamos de electricidad, ¿no? Como pueden observar, ahí me dice, mira, este poder me consume 1700 watts. Como pueden observar ahí, ¿no? Este poder, ya, cuando dice consume 1700 watts, no son los watts que te dice el vendedor, ¿no? Ah, este poder es de 2000, este poder es de 3000. No, no es eso, sino estos watts que están viendo ahí, de 1700 watts, son los watts, como se puede decir, de entrada, de entrada. Y los watts que ustedes conocen, un poder de 2000, 3000, son los watts, podemos decir, de salida. No lo mezclemos esa parte. Estos watts son los consumos, el consumo que tiene este podercito. Utiliza 1700 watts para poder amplificar alrededor o aproximadamente 6000 watts. Ya, entonces, eso es lo que nosotros tenemos que determinar. En todo que consume electricidad, cuánto es el consumo en watts. El primer elemento es encontrar watts, ¿no? Todos tienen. Ya, para el ejemplo, vamos… ¿Perdad? Sí, la mayoría. Algunos, en excepción, directamente dicen, ya no dice watts, dice amperios. Directamente dice, 1.5 amperios, ¿no? Primeramente, aprendamos a sacar watts. Luego, los elementos que tengan amperios, vamos a saber cómo sacarlos watts también. Ya, vamos. Agárense libre en la página número 7. Ya. Ahí, en la página número 7, ya, tenemos lo siguiente. Vamos a utilizar de ejemplo, ya, un sistema de sonido en el cual nosotros tenemos en la escuela allá en Cochabamba. Ya. Primeramente, anoten, dice que el poder de los bajos consume 1.700 watts. Vamos. Dale, escriba. ¿No? Ahí. 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 Ya. Todo lo que estoy explicando, por si acaso, está en sus libros. Ya. Todo está ahí. Vamos a hacer un ejercicio. La idea es que ustedes sepan sacar la cantidad de amperaje que está consumiendo su sistema de sonido. Ya. Esa es la idea. Entonces, primeramente, tenemos acá… El primer poder de los bajos dice que consume 1.700 watts. Luego, el segundo poder de los medios dice que consume 1.250 watts. Anotemos eso. 1.250 watts. Luego, dice que el poder de los agudos consume alrededor de 1.225 watts. El poder de los agudos, como ustedes pueden ver ahí. Dice que consume 1.225. Luego, dice que el ecualizador consume 15 watts. Anotemos. Ecualizador, 15 watts. Luego tenemos acá el crossover. ¿Cuánto consumía? Anotemos eso. El crossover consume 15 watts. Y una consola dice que consume alrededor de los 60 watts. Es una consola Songra de 24 canales. Dice que consume 60 watts. Ahí estamos anotando todo eso. Necesito dos valores. Lo siguiente. Sumen todo el consumo de watts, que sería 1.700 más 1.250, etcétera. Todo esto. Un primer valor. Luego, necesito que sumen todos los amperajes. ¿Previo qué? Dividen. 1.700 dividen entre 220. Anotan aquí con dos decimales. 7.7273 les va a salir. Ahí sumamos todos los amperajes. Necesito dos valores. Consumo de watts total. Consumo de amperajes total. Ahí sacamos. Vamos trabajando. Dividen todos por 220, uno por uno. 1.700 dividen entre 220, 1.250 dividen entre 220. Todos dividimos. 2.500 dividen entre 220. 2.500 dividen entre 220. Gracias. 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 Luego del poder de los medios, poder de los agudos, el ecualizador, ya, ya, ya. La consola, la consola, ya. El consumo de watts, ¿cuánto nos sale, Margot? Ya. Aquí tenemos un primer valor, ya, 4265. Y el amperaje, ¿cuánto nos sale? Ya, ya. Está bien, miren. Vamos, atentos a esta partecita. Mira, esto es lo que necesitamos como sistema de sonido, conocer lo que es la parte de consumo de amperaje. Miren, esto es importante. Dice que mi equipo de sonido necesita una alimentación de, ¿cuánto? De 20 amperios aproximadamente, ¿ya? Entonces, sabiendo ese valor, este valor, como pueden observar acá, es como la capacidad de mi vehículo, ¿no? Mi vehículo carga 1.5 toneladas o 15 pasajeros, ¿no? Ah, entonces mi equipo de sonido requiere alrededor de 20 amperios. Esa es la capacidad total de mi equipo de sonido. Así saco. Watt dividido entre voltios. Ahora, en la situación de que ustedes tengan lo siguiente, por ejemplo, algunos equipos directamente, no dice watts, dice consumo de amperios 1.8 o 2 amperios, dice. Ya no tiene watts. Entonces, ¿cómo sacamos los watts? Agarramos de la siguiente manera. A ver, agarran 19.41. Pongan, 19.41 por 220. ¿Cuánto le sale? No, 19.41 por 220. ¿Ve? Casi lo mismo, ¿notan? ¿No ve? Entonces, así sacamos. Si mi equipo de sonido, en algunos, directamente me sale, tengo consumo de amperios, ya, directamente dice, consumo de amperios, amperaje 1.8 amperios. Entonces, hago esa cantidad de amperios y lo multiplico por 220, ya no lo divido, lo multiplico por 220 y ahí me va a salir el consumo de watts. Entonces, ya tengo watts y amperaje, digamos. Aquí escribo el amperaje y lo multiplico por 220 y me va a salir el consumo de watts. O sea, al revés, ya sería por 220, ¿no? Hacia adelante, como pueden observar, es dividido entre 220. Algunos equipos no tienen consumo de watts, directamente el consumo de amperios no me sale, ya. Entonces, así sacamos. ¿Se entiende esta parte, no? Hacia adelante es lo mismo, ¿no? Por ejemplo, tú vas a construir tu casa, ¿no? El albañín te dice, tienes que comprar térmicos, tienes que comprar cable, ¿no? Entonces, ¿qué calibre de cable voy a utilizar? Incluso utilizando esta tabla, podemos irnos a lo siguiente. Mira, dice que para 20 amperios, mire, puedo utilizar cable número 14. Pero este es muy exacto, muy exacto es, ¿no? Porque en algún momento siempre voy a renovar mi equipo, voy a aumentar un poder, voy a aumentar un, qué sé yo, un monitor, ¿no? Siempre. Entonces, si mi equipo de sonido es alrededor de 20 amperios, debería de tener una toma de cociente que sea número 12, incluso número 10. Mira, para número 10 aguanta hasta 40 amperios, ¿no? Ahí tranquilamente, digamos, voy a crecer mi equipo, ¿no? Por ejemplo, tienes aquí tu equipo, ¿no ve? En algún momento vas a crecer, ¿no ve? Entonces, si tu equipo bordea, qué sé yo, los 15 amperios, entonces no te compras cable número 16. Si no, compras tu cable número 10. Por lo menos cable número 10 aguanta hasta 40 amperios. Así sacamos la cantidad de amperaje. ¿Ya? Entonces, en relación con tu equipo de sonido, tendrías que sumar los consumos de watts que tiene la parte de atrás, donde conectas la luz, ¿no ve? Dice, consumo de watts. De toditos los cuatro los sacas, de tu consola, de tu procesador, de toditos. Y eso es lo que tienes que entregarle al técnico del distribuidor. Mi equipo de sonido es de 5, de, qué sé yo, digamos, de 10 amperios, ¿no? Pero en algún momento vas a doblar, ¿no ve? Vas a aumentar, ya con tiempo, quizá algunos años, ¿no? Entonces, tú le dices, necesito un distribuidor de 20 amperios, digamos. Así lo sacamos. Los distribuidores se miden por amperaje. Por amperaje. ¿Ya? Entonces, sabiendo eso, vamos a determinar qué equipo vamos a utilizar, un estabilizador o un elevador. ¿Cuál utilizan ustedes, Margot? ¿Elevador? ¿De cuánto es? ¿De 10 mil? ¿15 mil? ¿De 10 mil? Ya. Entonces, tienes que sacarlo así, revisar todo lo que vas a conectar, ¿no? Vas a elevar tus tres poderes, tu consola, tus monitores, todo eso. Entonces, hay que sumarlo, porque a veces deben diversificar equipos, ¿no ve? A veces llevan dos poderes, o tres, o llevan más equipo, o menos equipo, ¿no? Entonces, hay que saber, en algunas situaciones vamos a aumentar incluso más equipo, ¿no? Pero quiero saber si mi elevador va a aguantar, que si dé 10 mil, ¿no? Entonces, el estabilizador, vamos a ver, ¿para qué me sirve? El estabilizador es un equipo que me ayuda a mantener la tensión constante, ¿de qué? Por ejemplo, si llegaría a ingresar 190 voltios, entonces el estabilizador tiene internamente un servomotor, donde es como un gancho, es toda una bobina, un gancho. Baja la tensión a 190, entonces comienza a elevarse así, 220, se sube, constante. O sea, es un equipo, podemos decir, automático. Pero, ¿qué tal, digamos, si baja la tensión, perdón, si sube la tensión a 240 voltios, que lo que sucede, ¿cómo lo hacemos subir? El estabilizador automáticamente trabaja, su gancho sube, ahí sube y llega hasta los 220. De esa manera comienza a o subir o bajar la tensión, entonces el estabilizador en todo momento te va a entregar 220, 220, 220, 220, continuo. Porque si bajaría menos de 220 en nuestro sistema de sonido, el fenómeno que sucede cuando baja la tensión en nuestro sistema de sonido, es que se baja el volumen. Por eso es necesario tener un estabilizador. Ahora, si la tensión es continua en un lugar 220, 220, entonces no va a bajar de volumen, va a seguir distiniendo en lo que es, digamos. Luego tenemos, este es un equipo automático, como pueden observar ahí. Luego tenemos, el siguiente equipo se denomina elevador. Este elevador es lo mismo que un estabilizador, pero la gran diferencia es que cuando baja la tensión, si bajaría a 200 voltios, ¿cómo lo hago llegar a 220? Apago el equipo, todo el equipo hay que apagar, todo. Subo este selector de posiciones que tengo acá, tienen posición número 1, posición número 2, lo pongo a la posición número 2, recién ahí en el subúmetro o su lector nos va a entregar 220. Pero incluso en este lector no hay que confiarse, tienes que agarrar tester y medir siempre atrás, porque se puede averiar, algunos son de aguja, ¿no ve? Entonces no siempre son exactos, a lo menos los de aguja, no hay que confiarse, hay que tener un tester, mejor si es digital, agarramos y medimos. ¿Saben manejar tester? Ya, vamos a aprender, no hay problema, ¿ya? Entonces, este elevador, miren, si comenzaría a bajar, sigue así, 190 voltios, ¿no? ¿Cómo lo hacemos llegar a 220? Nuevamente apagamos el equipo y lo subimos en la posición al número 2 o el número 3. Ahí me va a mandar de 100 a 220, ¿ya? Imagínense haberlo dejado en un lugar urbanizado, perdón, algún lugar, qué sé yo, digamos, yo me he ido a las laderas, ¿no? Al campo, digamos, ¿no? Ahí ha bajado tanta la tensión que le he colocado el elevador al número 4 o 5, digamos, ahí me daba de 100 a 220, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que sucede? Yo voy a llegar a un lugar urbanizado y cuando está en la posición número 4, aquí ya no me va a entregar 220, porque el lugar ya hay 220. Como este es un elevador, como su nombre dice, eleva, ¿no? En la posición número 5 ya me va a mandar 290 voltios, hasta 300 incluso, ¿no? Es porque en el lugar ya hay 220 continuo. Por eso es necesario, antes de conectar cualquier cosa al elevador, primeramente medir la tensión atrás. Medimos la tensión y de 100 vemos si está saliendo 220, entonces ubicamos el selector, es necesario. Siempre medir atrás la tensión, ¿de cuánto es? 220, 220, ¿no? Continuamente tiene que mandarnos 220, ¿no? Esto es de manera manual, como pueden observar, esto hay más en el mercado, ¿no? No hay mucho original, porque la original cuesta muy caro. Muy caro, muy caro, ¿no? Estos, la mayoría hay ensamblados acá. Todo hecho más en Bolivia, lo decimos custom. Entonces, esto sí hay, pero si te dicen de 10 mil, incluso hay que manejar con un margen. Si dices 10 mil, no siempre es de 10 mil, digamos. Puede que sea de 8 mil, que sea, digamos. Siempre manejan un margen menos, ¿no? Pónganlo, mi equipo es de 10 mil, ya. Le conecto a mi elevador, es que es de 10 mil, no, digamos. No siempre, ¿no? Con un margen de mil, 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 más o menos. Máximo carguemos 8 mil, digamos. Este estabilizador sí hay de manera importada, ¿ya? Hay los valores de 5 mil, 10 mil. 5 mil y 10 mil he visto. 15 mil, casi no mucho, digamos. Ya son industriales, pueden decir. Entonces, si mi equipo es de 10 mil, entonces puedo comprar dos de 5 mil, digamos. Puedo hacerme en Y, dividir uno para 5, otro para 5 mil. Eso es lo que puedo realizar. Luego tenemos un generador. Este generador alimenta equipos de sonido grandes, como son los de la calle. Por ejemplo, los de la calle ya no son de 20 amperios. Bordean los 150 amperios, los 200 amperios, ¿no? Entonces, el consumo que yo puedo utilizar de una red eléctrica domiciliaria, bordea los 50 amperios, ¿no? Nos dejan acá en la puerta, en el medidor, 63 amperios. ¿Cuál es el margen que nosotros tenemos para poder utilizar? Es 50 amperios. Si mi equipo no supera los 50 amperios, entonces puedo conectar a la red domiciliaria, ¿no? 3 hasta 4 poderes, 4 hasta 5 poderes aguanta. 50 amperios máximo. No, no sobrepasemos siempre ese valor, porque si no, voy a hacerlo calentar sus cables, toda esa situación. O nuestro equipo no va a rendir a lo que es la capacidad exacta de mi sistema de sonido, ¿no? Entonces, en favor de qué voy a comprar un estabilizador o un elevador, es en favor de qué los consumos de watts. ¿Cuántos consumos de watts será? Nuestro equipo de sonido del ejemplo. Ah, ya. Si mi sistema de sonido es de 4265, ah, entonces debemos de comprarnos un estabilizador o elevador que sea alrededor de los 5000 watts. Así, esa capacidad, ¿no? Puedo comprarme, ¿no? Aquí tengo un margen solo de 700 watts, ¿no? A 5000, ¿no? Puedo comprarme un estabilizador de 10.000, ¿no? Pero mi equipo solo consume alrededor de 4.300. Este estabilizador, si yo me compro uno de 10.000, es como si compramos un minibus de 10 pasajeros. Pero tengo un equipo que solo es de 4.5 pasajeros, digamos. ¿No? Al minibus lo cargo 4 pasajeros y un niño, ¿no ve? Pero sigo tengo un margen de 5 pasajeros de más, ¿no ve? Es lo mismo. ¿No? Entonces, mi estabilizador es, me compro siempre en favor del consumo de watts. ¿Ya? Sumamos todo el consumo de watts y ahí compramos un estabilizador. Siempre mayor. Un margen de más. Puede ser 7.000 o puede ser de 10.000. Así compramos. ¿No? Ahora, vamos a aprender a hacer una instalación para una conexión trifásica. ¿Cuántos saben? ¿Alguna vez han hecho conexión trifásica? ¿Trifásica? Ya. Una instalación trifásica puede ser en un generador o puede ser auditorios o instalaciones en las cuales son instituciones públicas, al menos, tienen algunas instalaciones trifásicas, como puede ser coliseos, algunas instituciones públicas tienen y también algunos locales. Por ejemplo, un local que, por ejemplo, un alumno me llamaba aquí del, en el alto, en el mega, ¿qué es el mega center? ¿En el alto? ¿Cuál cine hay? El multicine del alto. No, otro. ¿Dónde es hipermaxi? ¿Satélite? No. Ahí en la escritita, en la vueltita hay un local nuevo. Ahí hay una instalación trifásica. Entonces, el alumno me llamaba y me decía, encuentro aquí una palanca de tres unidos, o sea, tres juntos y una suelta, digamos. ¿Cómo conecto dónde y conecto mi equipo de sonido? Eso es lo que vamos a aprender. Un generador tiene una instalación trifásica. Lo mismo, vamos a aprender cómo se hace una instalación trifásica también. Miren, por ejemplo, en este generador, vamos a encontrar el siguiente panel. Generalmente tienen así pernos. ¿Por qué tiene pernos? Porque el contacto con el alambre tiene que ser así, bien firme, sólido tiene que ser. Por eso lleva pernos. Como pueden observar ahí, en este gráfico, miren, acá tenemos un perno suelto, que sería la toma tierra. Eso es lo primero que debemos instalar de un generador. Es lo primero que hay que instalar. Uno, ¿por qué? Porque la toma tierra me va a poder ayudar ¿a qué? a protegerme. ¿Qué tal si cae un rayo a las columnas? ¿Por dónde se va a disipar toda esa carga? Es por la toma a tierra. ¿Qué es la toma a tierra? Es un cable que sale de acá, que está anclada a una base de cobre de un metro, 80 centímetros, lo clavamos al piso. Y la toma a tierra tiene que estar, bueno, la tierra tiene que estar húmeda por si acaso. Si no está húmeda, hay que asociarla con agua con sal para que haga un mejor atensisaje. Esta toma tierra también me sirve para poder, podemos decir, atenuar lo que es el famoso ruido de piso, el famoso tsssss, eso. Si en el sistema tenemos ese ruido, entonces podemos atenuar con esta toma tierra. No, no me lo elimina, solo me lo atenúa. O sea, cuando digo atenuar, significa rebajar o disminuir. Luego, primeramente, agarramos lo siguiente. Por eso es necesario utilizar un tester y saber manejarlo. Agarramos el tester y medimos los dos pernos del costado, este de la derecha. Como pueden observar, en mi lectura dice que me da 380 a 400 voltios. A estos los vamos a denominar fases, los que tienen carga. Estos son los que tienen carga. Ya. Luego, si agarramos nuestro tester y medimos los dos pernos del costado izquierdo, como pueden observar, miren, da una lectura de 220 voltios. ¿No? Entonces, acá, uno de los dos es neutro. ¿No? Podemos decir que este primero es neutro, luego, estos tres se los denomina fases o cargas. Es lo que tiene tensión. Fase 1, fase 2, fase 3. Esta es una conexión trifásica. Este neutro, si lo mido con la tierra, me va a dar una lectura de cero. No tiene carga el neutro. ¿Ya? Entonces, utilizamos cables a colores, por eso hay los cables a colores. Como pueden observar, la fase número 1, ¿no? Que es de color azul, según la designación del país, puede ser RAL1. ¿No? Acá, en estos pernitos, en algún lugar, nos indican eso. ¿No? En este caso, vamos a utilizarlo F. ¿Ya? El color azul lo vamos a utilizar. ¿No? ¿Cómo saco de una trifásica a una monofásica? De la siguiente manera. Agarramos el neutro más la fase número 1 y la combinación de neutro más una fase me va a dar una monofásica de 220 voltios que puedo alimentar a mi sistema de sonido que serían los aéreos o los azaís. ¿No? A los poderes de los azaís. Entonces, tengo saber distribuir. Luego, agarramos el color negro ¿Ya? Y combinamos con el neutro, como pueden observar ahí, el neutro más la combinación de otra fase me va a dar una monofásica de 220 voltios. Esto alimenta a mis poderes de los bajos, como pueden observar ahí. ¿No? Ahora, en estos tienen cargas estas fases. Por ejemplo, estos generadores vienen así, una fase casi igualitaria. 50 amperios, 50 amperios, 50 amperios. Fase número 50 amperios, fase número 2, 50 amperios, así. Entonces, si aquí tengo 20 amperios y aquí tengo 20 amperios, por más que esto sea 50, 50, 50, debo de cargar 20, 20. No debo de colocar aquí 20 y aquí, perdón, aquí 30 a la fase número 1 y 10 a la fase número 2, digamos. No debo desequilibrar. Siempre cargas iguales. Cargas iguales se lo hace. ¿No? Ahora, la siguiente fase puedo utilizar para poder conectar a lo que es mis luces. ¿Ya? ¿Manejan luces? Una de las situaciones de conectar a la misma fuente las luces es que nos va a dar los problemas que podemos decir se transducen en qué? Chasquidos o zumbidos. Así. Si tenemos esos problemas es porque estamos conectando a la misma fuente la luz, bueno, las luces. Entonces, para solucionar ese problema puede ser que agarramos un generador para el sistema de sonido y otro generador para las luces. Entonces, debo dividir para no tener esos problemas. Ahora, si en mi sistema de sonido de un local tengo esos problemas de chasquidos, ¿por qué? Porque la toma que ya tengo para el grupo en el escenario es que está pasando por estos poquitos del techo y recién está llegando a mi alimentación del grupo. Cuando prendan estos, a lo menos si está variado algunos poquitos se prenden, se apagan. Ese problema se va a interferir en mi equipo de sonido, va a aparecer el chasquido. Si aparecen esos problemas es preferible agarrar un cable auxiliar, jalarme y llevar directamente al medidor y conectarlo antes del térmico, ni siquiera después, antes del térmico, para solucionar ese problema. Por eso necesitamos tener un cable auxiliar. Entonces, ¿es necesario por qué? Para poder solucionar ese problema. Si no tengo, entonces ya ni modo, me aguanto. Entonces, en algunos locales van a encontrar lo siguiente. Así, una palanca de tres y una palanca suelta. La palanca suelta más la combinación de uno de los tres me va a dar una monofásica. La palanca suelta más una combinación de uno de los tres unidas, monofásica. Así. Neutro más una fase. Ahí puedo alimentar. Como pueden notar, ¿por qué una conexión trifásica es mejor para mi equipo de sonido? Volvemos al ejemplo del agua. ¿Ya? Por ejemplo, esta fase es como una pila de agua. ¿Tiene una presión? Sí. Pero es como si esta pila fuese de una zona y esta siguiente, la fase número dos, fuese de otra zona. Que al abrir la pila número uno de la fase número uno, para nada le va a interferir a la presión a la fase número dos, digamos. Porque abrimos la pila y el de allí va, se baja la presión. ¿No ve? Entonces, una conexión trifásica no sucede. Eso. Si utilizo una fase, no le va a producir ningún efecto a la fase número dos, digamos. ¿No? Por eso es que una conexión trifásica es mejor para una cifra de sonido. Entonces, de esa manera, nosotros hacemos una distribución de una conexión trifásica a una monofásica. Ahora, nuestro centro de carga vamos a armar en la siguiente, bueno, en los siguientes pasos. Ya hemos definido cuál va a ser nuestro calibre de cable, ¿no? Que va a ser número 14, ¿no? No siempre exacto, puede ser número 12, número 10. Cuanto más grueso, mucho mejor, digamos. Luego, ya hemos definido cuál va a ser nuestro estabilizador. ¿De cuánto era? Un estabilizador para nuestro sistema de sonido, del ejemplo, ¿de cuánto era? Ya, ¿no? Luego, tenemos un conector Z-TAC, ya, que es la unión del estabilizador con nuestro centro de carga. ¿Cómo armamos nuestro centro de carga? ¿Ya? Este es un centro de carga. Ahí, como pueden observar, esto vamos a mostrar, en un segundito. Ahí. Como pueden observar, este es un centro de carga. ¿Ya? Este centro de carga, como pueden ver, tenemos acá térmicos, ¿no? en esta parte. ¿Puedo utilizar térmicos? Sí, puedo utilizar, no. A la final, ¿qué es? Es una protección. Ahora te vamos a ver qué protecciones utilizamos. ¿Ya? Y lo que todos utilizamos son estas regletas de Siukus, ¿no ve? Estas regletas de Siukus. Entonces, tenemos que saber si la regleta de Siukus está colocado con un térmico correspondiente, el cual le va a proteger. Es lo que vamos a aprender, ¿no? Entonces, acá, en nuestro centro de carga, el primer elemento que vamos a encontrar, se lo denomina interceptor diferencial. ¿Tienen centro de carga ustedes, Margot? ¿No? Ya. Mira, este interceptor diferencial que tú estás observando ahí, es este. Acá. Este. Mira. Como puedes observar, mira, sale del estabilizador y está llegando lo primero al interceptor diferencial. Este interceptor diferencial, ¿para qué sirve? Para que para cuando las personas, ¿no? Por alguna situación, ¿no? Que se yo, digamos, hay unos cables pelados, ¿no? Hagas a alguien así, y no se electrocute, el interceptor diferencial va a saltar. Esta es una protección para las personas, esto, el interceptor diferencial. Incluso, podríamos tener en los domicilios, deberíamos de tenerlo, ¿no? Si tenemos niños, que se yo, ¿no? automáticamente, como su nombre dice diferencial, encuentran una diferencia de voltaje, que no es la correcta, entonces salta automáticamente, esta es protección para las personas, protege a las personas, ¿no? por eso, este es un interceptor diferencial, ¿ya? En este centro de carga que estamos apreciando en este, bueno, está al revés, ¿ya? Este es mi interceptor diferencial, este, sueltito, ¿no? Como pueden observar, como se lo identifica, cuando es un térmico y tiene un botón acá, ¿ya? Como solamente diferencial, ¿ya? ¿Uno para qué sirve? Para proteger a las personas, eso, cuando agarra dos cables de los costados y para que no se electrocute, eso va a saltar, pero debo de testearlo cada seis meses, ¿uno por qué? Cuando esté, bueno, cuando esté alimentado, al presionar este botón de acá, debe de saltar, así, ¿no? Lo podemos alimentar y tiene que saltar, uno, es para eso, dos, ¿para qué me sirve el interceptor diferencial? ¿ya? En alguna situación habrán pasado de que al armar el jack, ¿no? Tocan, ¿no? El jack y se encuentra, bueno, le sacas electricidad, ¿no ve? ¿no? ¿En la interceptora? En la luz, balas, ¿no ve? Todo eso, Entonces, si agarras, por ejemplo, en tu jack de sonido, ¿no ve? Alguna vez habrá pasado, ¿no? Agarras el jack y como que te está pasando electricidad, ¿no ve? No hay mucho, pero te está pasando, ¿no? El interceptor diferencial va a encontrar ese, podemos decir, ese zor y va a saltar, eso quiere decir que tu jack, qué sé yo, digamos, está, está chocando con alguna parte del local porque en el local hay fuga de energía, hay fuga y está chocando con la baranda o está chocando con algún, o tus cables están chocando con algo en algún lugar, ¿no? Está haciendo contacto con el local que está electrificado, ¿no? Entonces, ¿quién va a saltar? Es esto, el interruptor diferencial. Entonces, vas a saber que se está electrificando tu jack, entonces, hay que moverlo, ponerlo encima de una tarima, qué sé yo, ¿no? Los cables tal vez están con agua y están chocando en algún lugar, entonces, tengo que mover los cables, todo eso, de forma desolucionada, ¿no? Porque si se está electrificando mi sistema de sonido va a trabajar, no es que no, pero se va a cortar el tiempo de vida porque internamente se está recalentando, cualquier equipo que calienta más de su capacidad comienza a cortarse su tiempo de vida. Lo que tenía que durarme, qué sé yo, cinco años, no sé qué, de la nada a veces han visto equipos que se quema, dos años, qué sé yo, lo hemos usado continuo, de la nada y se quema, es porque sus componentes internamente se están recalentando, se puede decir, mucho más. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. ¿Quién me va a poder ayudar a determinar que si está así electrificándose mi equipo de sonido es este, el interruptor diferencial? ¿no? Para eso utilizamos. Protege a las personas y también protege a mi equipo de sonido. luego tenemos lo siguiente, se lo denomina el primer térmico, es lo que tienes en tu casa, dice 20 amperios, 30 amperios, 40 amperios, como pueden observar, el primer térmico está controlando lo que es la primera regleta, acá, esta regleta de Chukus, esta regleta de Chukus en la parte de atrás hemos visto que dice 16 amperios, ¿no? Entonces, debo de comprarme un térmico así de 15 amperios, ¿no? ¿Qué quiere decir? Cuando sobrepase acá los 15 amperios, este térmico va a saltar, dice, ¿no? Entonces, acá tenemos nuestro siguiente térmico, lo mismo, para nuestra siguiente regleta, ¿ya? Entonces, debo de hacer la distribución de la siguiente manera, ¿ya? El primer poder de cuantos amperios será, es watts, amperios, ah, ya, dice que mi primer poder es de 11 amperios aproximadamente, ¿ya? Entonces, comienzo a distribuir, miren, de estos 15 amperios que tiene esta regleta, comienzo a distribuir, así, el primer poder es alrededor de 8 amperios, conecto acá, de los 8 y he consumido, de los 15 he consumido 8, el siguiente poder, ¿de cuánto era? Ya, 6 amperios, ¿no? Como pueden observar ahí, 8 más 6, 14, de los 15, ¿cuánto me sobra? 1, entonces, conectamos la consola que no es ni un amperio, como pueden observar, estamos distribuiendo cargas, si mi regleta es de 15 amperios, le estoy colocando dos poderes y una consola, la suma de todos estos en amperaje sería alrededor de los 15 amperios, no sobrepaso el térmico, tampoco sobrepaso la capacidad de la regleta, así distribuyo, en una regleta no puedo poner puro poder, digamos, o en otra regleta puro ecualizadores, digamos, o procesadores, la idea es distribuir sea cual sea el poder, perdón, sea cual sea el equipo, como pueden observar ahí, luego, nuestro siguiente poder era de cuánto, bueno, de todo el circuito estamos utilizando los 15 amperios, nuestro tercer poder es de 6 amperios, 5 puntos tantos, ya, entonces, nuestro crossover de cuánto era, 1 amperio, digamos, como pueden observar, 6 más 1, 7, luego, nuestro ecualizador más 1, 8, de los 15, estoy utilizando sólo cuántos amperios, 8 amperios, ¿no ve? 8, entonces, sumamos 15 más 8, 23, no estoy sobrepasando el interceptor diferencial, el interceptor diferencial es el, como es el principal, se compra en valor de todo esto, si me equipo era de 20 amperios, no era de 20 amperios, sino directamente 25 nomás hay, el interceptor diferencial es la parte maestra, entonces, el valor total, ahora, este es, conectores CETAC, que pueden observar ahí, ¿no? lo mismo, debemos de, utilizar de la siguiente manera, ¿no? acá, como pueden observar, este es el conector CETAC, ¿no? primero, conecto al local, llega al estabilizador, del estabilizador está sacando este cable, ¿ya? que está alimentando acá, ahí, ¿no? ahora, este es igual, es el valor total del, ¿cuánto era mi, de este distribuidor? 20 amperios, ¿no ve? ya, 20, estos no hay de 20, hay cada 16, 16, 32, entonces, este, este, este conector CETAC es de 32 amperios, tranquilamente, aguanta hasta 32, está utilizando como 20 amperios, ¿ya? entonces, acá, como ya hemos conocido el conector CETAC, ¿no? tenemos, lo último, lo que sería la toma a tierra, la toma a tierra, es la tercera patita que los rompemos, de acá, estos, estos de acá, ¿no? esto, agarramos un cable, sacamos de aquí, tomateaza, de estos shuku, shuku se lo llama esto, ¿ya? ¿cuál es tomateaza? es esto, es la tomateaza, sacamos un cable, de esto, y de esto también, ¿no? como está armado así, ¿no? 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 Luego, de acá, está saliendo un tercer cable, que sería este color verde, ahí, ¿ya? Entonces, como pueden observar, esta sería la toma a tierra, la toma a tierra se caracteriza porque es de color verde, como pueden observar, y una línea amarilla, es una toma a tierra, sacamos de este, de esta primera regleta, de esta segunda regleta, agarramos, lo unimos, y eso lo llevamos a un jardín, qué sé yo, y lo clavamos, un, una cable aparte, un tercer cable sería, ¿no? Eso me va a poder ayudar a reducir los ruidos de piso, y lo vamos a, que aparece, en algunos equipos de sonido, Escucho, ¿no? Algunos sistemas de sonido tienen, ¿no ve? Para reducir eso, es la toma a tierra, esto, ¿ya? Uno me sirve para eso, y otro es para protección, ¿no? Es como el cable del poste, de arriba, ¿no ve? Hay un cable que baja hasta el piso, si caería un rayo en el poste, ¿no? Por dónde se va a disipar toda esa carga, es por la toma a tierra, ahí se va a ir, ¿no? Entonces, examen, no estamos en colegio, digamos, no. 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 Gracias.